Y bueno, estamos en un nuevo video Y bueno, estamos esta vez en un nuevo gameplay de Call of Duty Modern Warfare Remasterizado Call of Duty 4, pues Y pues bueno, esta vez le vamos a seguir con la campaña que me quedé aquí Y fíjense que me estaba fijando desde el último capítulo que subí Fue hace 4 meses, 3 meses, creo, desde enero, pues Y ya tiene bastante tiempo ¿Cómo abandoné? ¿Cómo abandono los juegos? Nada, neta, ¿eh? ¿Por qué sale así? Me voy a mirar al espejo Pues bueno, vamos a continuar con esta misión que es una de las más épicas Y después otra misión que sigue, que es también de las épicas Estas dos últimas y ya después me echo la campaña en directo ¿Qué dicen? Así que vamos a darle a estas dos Y no sé si quieren también que me las echen en directo Ya sé que en directo no es tan chido porque no se ve tan HD Pero pues ya para acabarnos este juego Y también de una vez el Infinite Warfare la campaña Ya que la campaña no estaba tan buena Así que también para darle a algún... Ya acabarnos este juego ya para, este, pues Esperar el siguiente Call of Duty que va a ser el World War 2 Así que bueno, vamos a darle a esta pues Que se llama Matados Camuflados Ah, está épiquísima esta campaña Esta misión, vamos a darle I was just a lieutenant back then Doing some wet work Chernobyl Christmas for the bad guys Even a decade later, a lot of them still used it To get their hands on nuclear material A lot of them Including one, Imran the KF Of course we couldn't just let that happen Cash for spent fuel rods That's one hell of a recipe for destruction It was the first time our government Had authorised their assassination order Since the Second World War I was under the command of Captain McMillan Y pues bueno, les voy a decir por qué me encanta esta misión La primera Que no es tan importante Pero a la vez sí Somos el Capitán Price Que aquí éramos Teniente Price Estamos como en el Capitán McMillan Que, que, que Está épiquísima Y esta misión me encantaba neta Porque La hacía de Tipo Sigilo Tienes que hacerla sigilosamente Y, 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 y eso me Para mí en los juegos estos O cualquier juego de shooter Me encantaba ser sigiloso Y, y este me enamoró Y, pues bueno Este, también otra cosa De que tiene Es de que Eh A ver Me está diciendo que Le dispara a uno Creo que dijo ya O va a dar la señal Elimina uno Mientras los otros no miran Ok Ok Pero espérate Que todavía no Espérate Capitán McMillan Es que lo que pasa Que la otra vez maté Uno primero Y, y No Era antes de tiempo Lo hice después Y, y La jodí la misión Y me persiguieron los perros No la jodí después Pero Ahí le podría haber dado Los dos, eh Neta Ok Aquí ya le damos Nada más que se separe Un poquito el pinche Capitán Ok Deja Pues Ok Ya no está mirando el otro Así que Tiro en la cabeza Ok Buenas noches Muévanse Bueno les decía Teníamos un francotirador Y matábamos desde lejos Eso es lo más hermoso Todo sigiloso Y la neta Yo esta misión Me la pasé muchas veces Y La hacía de todas formas Hacía Provocaba todo el ruido posible Y nos llegaban Y de todas formas La pasaba Y también Otra cosa Que tiene buena esta misión O está hermosísimo Es de que Ok Ni se le ocurra Acá y no hago ruido Sigilosamente Ok Es de que estamos en Chernobyl Es un lugar abandonado En Rusia Donde hubo un desastre nuclear Y toda la gente Tuvo que Alojarse en ese tiempo Rápidamente Hacia otro lugar Para no ser afectados Por la radiación Y me encanta Como quedó de la nada Esta ciudad Completamente abandonada Y hay fotos Y tu buscas en Google Puedes ver como quedó Abandonada Y eso me encanta A mi las cosas Ciudades abandonadas Trenes Barcos abandonados Eso Para mi No se Me causa mucha curiosidad Y no se No me dijo si lo eliminara Lo eliminó Macmillan Ok Creo que si dijo que lo eliminara Vuelve a entrar Bien ya Ok Oh Ah no teníamos que eliminarlo Es que si creo que si lo eliminábamos Si salían los demás Enemigos Están allá Dentro de la casa Hay dos perros Y varios enemigos Vamos Capitán Macmillan Hay otra cosa De que como Aquí está el radioactivo Tenemos que caminar Por cierta área Ya que nos puede afectar La radiación Radiación Así que Hay que ir con cuidado Con cuidado Despacito No te muevas Ok Hay un vato arriba Y unos dos acá abajo Yo ya me la sé Simón Simón Ya le doy Si ya le di Ok Tenemos a dos acá Si no estoy mal Eran dos Y estamos completamente camuflados Y nada más ni se ve No se ve Creo que nada más es uno ¿No? Tira la cabeza Le tira la cabeza Y rebota Y cae de pecho Interesante Bueno cae de cabeza Pero o sea Hizo un salto Muy extraño Que es en la vida real Miren como quedó Así que bueno Vamos a ir Nada más que bonito Se ve remasterizado La neta Que chido Que hermoso Que hermoso Yo no sé Si voy a comprarlo Para Xbox One A lo mejor Si físico Espero lo saquen físico Ojalá Eso si no supe Si lo iban a sacar físico Aparte Cuando ya lo puedas comprar Aparte Que va a ser en mayo No sé cuándo La neta No me acuerdo No me acuerdo Si no me acuerdo Cuando le iban a sacar Oye Eso es un helicóptero Capitán Es un helicóptero Al suelo Ah Pinche helicóptero Yo le disparaba Al helicóptero En varias misiones De esta misma Y Y se regresaba Y nos atacaba Con todo Pero Lo puedes tirar Con una bazooka Que se encuentra allá Es interesante No sé No me acuerdo Si te daban un logro Creo que no O un trofeo Pues Si matabas Al helicóptero Con esa bazooka Aquí se pone interesante Porque Tenemos que pasar Por un buen De gente Todos camuflajeados Y se pone interesante No sé si puede pasar por aquí No, no puede pasar por aquí No puedo Al suelo ya Ok, ya Capitán Macmillan Blocks Ok, si estamos moviéndonos Es que la neta Aquí la cagaba varias veces Porque te llegaba a ver Como otro Te llegaba a tocar Y ya te veían Estabas en el suelo Y pum Muerte a los dos Y si tú Que tú la hagas Como por ejemplo De que Ah, yo me la rifo Así puedo Matarlos a todos No puedes Porque Matan a tu capitán O intenta adelantarte Los movimientos Ok Dice que no nos movamos Entonces Ok, sí, cierto Que no nos movamos Entonces Así, ¿verdad? Un poquito Ahorita me voy a mover Un poquito a la izquierda Como que no me toque Este Ese Me va a ver También me puede apachurrar El pinche tanque Así que Carajo Les digo Les digo Bien, esta vez no nos dio Es que lo que pasa Creo que la cagué A la vez pasada Porque me moví Al lado de él Y digo Ah Y pum Muerte a mí Pero miren nada más No es posible Pero ese me va a tocar Ay no Quietecito Quietecito Aunque ya hay que mover Todo por ir atrás Del capitán Macmillan ¿Hay más? No, ya son todos Ay como que dan ganas De dispararles En la cabeza Pero no No, no, no Porque si no Si nos llegan todos Creo que una Si puedes hacerlo Pero ya cuando estemos De este lado Ya ahora si Le disparas a uno Se vienen todos Y ya matas a todos Sin problema Porque tu capitán Ya está como Oculto Y ya no le llegan Los rafagazos de bala Como hace rato Todo es capitán Macmillan ¿Qué hacemos? ¿Nos paramos? Mira nada más Esos enemigos Ay Ok, ¿qué hacemos capitán? Hay dos vatos acá ¿Le damos? ¿Le damos? Están tirando cuerpos Están tirando cuerpos Capitán Y hay otro enemigo Allá al lado Terminaron a los hombres Que no podían comprar No podían comprar Vamos a mover Para una mejor vista Ok Con cuidadito Hay uno en la izquierda Mato al de la izquierda Ah, no Son dos en la izquierda Ah, yo decido Ok Entonces primero mato A este que está aquí No sé si Disparándolo a este Vayan a verme De estos Primero hay que matar A este La neta Este que está aquí Pero no sé si Escuchen el disparo A estos Espero y no O sí No, según yo No Si, tenemos que eliminarnos Al mismo tiempo Ok, entonces Prepárese, Capitán Oh, hay más acá ¿O qué? Ah, no Se va a preparar Para disparar Ok Yo me pongo aquí Rápido Ok, ya, ya Me calmo ¿Cuál quiere? La izquierda O la derecha No importa, ¿verdad? Buenas noches Vamos para allá Pues Ya me puse Ya me puse bien chido Creo que por aquí Había objetos Intel Pero no me acuerdo Aquí sí hay un buen Aquí sí tenemos que pasar Bien desapercibidos Demasiado Voy atrás de usted Capitán Capitán Macmillan Estaría bueno Que hubieran puesto Este juego De varias personitas Como en Black Ops 3 Ok, entonces Lo matamos Ok, ok Ah, ok Ok, ok La madre Pobre Pobre cosita fea Que murió con los ojos abiertos Bueno Muchos mueren con los ojos abiertos Oh Para atrás ¿Qué hacemos, Capitán? Eh ¿Nos agachamos? Pobre cosita fea Espera aquí Ok Yura Vamos Pinch Que ya me adelanté Capitán Macmillan Yo soy el Teniente Price ¿Cómo era? Se hacen Tenientes Y suben de rango Y se hacen Capitanes Interesante con esto Ah, aquí también me la rifaba Me les aventaba a todos Y nos mataban Es que, es que Tienes que rifártelo Como nada más tenía ese juego Y como me encantaban los shooters Oca, oca Habla medio raro Habla como en ruso Como un acento ruso Ah, pues Ah, es ruso el vato Sí, sí A veces es ruso Ok Vamos, vamos, vamos Atrás de usted Ah, no es por acá ¿Qué hacemos, qué hacemos? No, no es por acá Nadie nos ve El disparo en la nalga No, no creo que se le haya curado Bueno, aquí nos regeneramos Así que Ya tiene Nueva nalga el vato Es que si tu focanija Se queda quieto un rato Ya después Ya se mueve Miren nada más Estas graficazas Estas texturas Ay, como lo remasterizaron Miren nada más Qué bonito Miren nada más Cómo se ve aquí abajo Bueno, esto no se ve tan Tan chévere No enfoca bien esta vaina No sé por qué no enfoca Ok Pero mueva Ese pinche capitán Mira Oye, ya Mira, calma Ah, sí Si apunto Si se ve bien Ojo, miren Si se ve bien Muy bien Muy bien Bien Bien, entonces ya nos movemos ¿O qué? Pinche capitán Coley Espere 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 Vamos Vamos No puedo parar Ya rápido Pare ¿Pero hay dos aquí a la derecha y hay un vato allá arriba? ¿Pero hay dos aquí a la derecha y hay un vato allá arriba? Ah, no Ah, todavía no sale ¿Dónde les dio? Pero hay dos acá Espero no nos vean Yo no entiendo cómo no pueden ver a dos pinches Sniper Sí, pero hay dos acá atrás Sí, pero hay dos acá atrás Mira No nos vean Qué bien hecho esta, eh La cabeza Ya bien Le disparo y cae brincando Interesante Mira más qué bonito Cómo quedó esta ciudad Abandonada de Chernobyl No Pero estar aquí sin neta te provocaría cáncer en unos ciertos años A menos de que uses un traje en especial, pues Zona de espejación, nada más qué bonito se ve No puedo tocar el pie Ah, sí, es cierto que aquí había perros Uh, mira nada más No, 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 no Porque si ponías pausa nada más en ciertas zonas y Se escuchaba la cosa radioactiva que tenías Creo que si te ibas por acá No, no sonaría Perros También aquí había una parte donde matabas a un perro O no lo tenías que matar de cierta forma y te llegaban varios Una manada con... Oh, sí, sí Oh, ya Yo lo mataba y nos llegaban varios Y comen carne, los malditos Se comen a las personas Miren la atención Ok, no hay que llamar la atención Pero si me la acerco, sí empieza como Zzzzzz Miren, si, ahí empieza mejor a lanzarla y jamás Jejeje, parece un lobo Y la musiquita de fondo que se escucha nomás Oh, miren nada más Miren nada más como quedó, que esas se hicieron como árboles Ahí me la subí, ay si me puedo subir, que rayos Ah, me subí acá Miren nada más como quedó todo aquí, que interesante Me imagino a los que llegaron a jugar a este juego por primera vez Que se les hizo muy bonito Antes la neta que Era bonito antes de cuando resalió en ese tiempo Pero ahorita estás, ah Supremo, pinche fuego Mira ese lugar, cinta mil personas vivían en esta ciudad Ahora es una ciudad fantasma Jamás había visto algo así Simón, cincuenta mil personas, ¿se imaginan? Cincuenta mil personas, ¿cómo quedó? Miren nada más Charnobyl, ¿cómo usaron esos de Chernobyl? Oye, me voy a caer Ah, no, no, no me puedo caer Ah, mira, me aventan las hojas, el polvo, todo Que shidoji Ah, pues miren nada más que bonito se ve Que bonito ¿Y ahora? Pero nada, miren nada más Y el cielo, a mí me encanta el cielo así, neta Cuando veo así el cielo, está fresco el día Y siento que va a llover Se pone a llover, se pone más fresco Y ah, qué bonito Y el olor aquí es remojada Deberíamos ser capaces de observar el intercambio desde el piso de arriba Vamos a mover Oh, y aquí acabaría La primera misión Y mira, ganaste un trofeo Uh Camuflajes para la neblina Ok, pues lo voy a quitar este Porque ya sería la siguiente misión Espero que les haya gustado Duró como 19 minutos esta misión larga Más puro hablar y así Entonces espero que les haya gustado Ya saben que vamos a echar el otro capítulo también Y nos vemos para el próximo video Adiós Chau